Bien amigos, ya estamos listos para mostrarles el set de cata, sabor y tradición del Perú. Y por supuesto, en 2022 tenemos que cerrar a lo grande, ¿ok? Vamos a ver qué nos trae este pack set de pisco, set de cata, para aprender a catar el pisco, ¿verdad? Una cajita muy bonita, el libro del pisco, el sabor de una nación, que es el pisco, zonas productoras, el pisco es peruano, origen e historia, nacimiento, perseverancia, consolidación, expansión, la manera como catar el pisco, origen e historia, y aquí está, miren, ustedes tenemos las copas de cata, en vista, ¿no? Todo indicado cómo se cata el pisco en vista, en nariz, en boca, todo. Incluso hasta los cocteles que podemos preparar con pisco, ¿ok? Este es el librito del pisco, la copita ferrán, infaltable copita ferrán, y cepas de loro de arequipa, pisco. Ya hemos catado cepas de loro aquí en Mundo Pisco TV, en este caso catamos el negra criolla. Ahora vamos a catar primero el quebranta, luego catamos el Italia, ¿ok? No hemos catado todavía el quebranta de cepas de loro, ¿eh? Vista limpio, transparente, impecable, la densidad perfecta, las lágrimas que forman la copa, perfecto, en nariz. Aromas clásicos de la quebranta, en este caso más intensos. Recuerden que una quebranta de Ica, de Lima, de Arequipa, siempre van a ser diferentes por el terruño, ¿verdad? Aromas clásicos de la quebranta, toques herbáceos, frutos secos, damascos, pasas. Aromas que nos recuerdan a... En nariz, vamos en boca. Sí, perfecto, riquísimo, riquísimo. Cepas de loro no esperábamos menos, una marca pues que siempre nos da calidad. Recordamos la negra criolla que catamos hace unos meses. Arequipa siempre da piscos extraordinarios, ¿eh? En este caso esta quebranta de cepas de loro está buenísima. Un saludo más. Y ahora vamos a catar la Italia. De cepas de loro. Piscos extraordinarios, extremadoiro, costumbres, torres de la gala, muy buenos piscos en Arequipa, muy buenos piscos. ¡Uf! Está espectacular. Siempre límpido, transparente, impecable. Es importante la cata en vista, importantísimo, ¿verdad? También la densidad, piernas, la limpidez, la transparencia, la brillantez, muy importante. Nariz. Muy expresivo. Clásicos cítricos, toques herbáceos, aromas florales. Rico. Nos provoca placer. Nos da ganas de seguir, de seguir disfrutando de la nariz, ¿verdad? Vamos al tercer paso en boca. Riquísimo. Tal cual. Tal cual en Italia. En este caso más intenso, más expresivo. Bueno, de Arequipa, ¿no? Recuerden, pues, que las cepas tanto del norte de Lima, del sur de Lima, de Ica, de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, siempre van a ser diferentes. Sea Italia, sea quebranta, sea Torontel, ¿no? Siempre va a tener diferencias, ¿no? Por el terruño. Siempre, siempre es importante eso. No va a ser igual a una quebranta de Ica con una quebranta de Arequipa. Riquísimo. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Me encantó. Siempre cepas del oro nos sorprende con sus piscos. Ya probamos la negra criolla, ahora la quebranta, ahora la Italia. Y basta de estar buscando el pisco barato, el pisco para cocteles, el pisco para pisco sabor. No. Mucho cuidado con mis amigos. Mucho cuidado. Mucho cuidado.